Un estucho volador Hola, muy buenos Buenos días, YouTube Hoy toca otro de terror Vamos a ver como salto de la silla Y hoy Neko no va a poder estar Así que... Ya que está con dolor de cabeza Entre comillas Y ahí lo dejamos Vamos allá Este es un juego nuevo Bueno, me presento Soy... Me podéis llamar Yu Soy Yu Onimai Y bueno Pues cómo decirlo Soy el hijo de esta señorita de aquí Y soy hermano de la otra señorita Que está entre comillas Con dolor de cabeza Hola Y bueno Aquí tenemos a la próxima Neko Será yo, Ana, mi otra hermana Que tengo 400 hermanas Yo ya no sé, yo me he ido Hablo del siguiente Neko ¿Qué hablaste? Que ella va a ser tu sustituta ¿Te acabas de decir que? ¿A que sí? Porque no grabas Porque no grabas que grabo Si tienes que grabar tú A ver Atento que hay confusión antes del juego de terror, eh? Esto es una nueva discusión entre Neko y Neko No, no ¿Qué discusión? Aquí con aquí corazón Adelante Aquí, adelante Neko ¿Qué opina usted de no grabar los vídeos? Que hay que grabar Si tienes que grabar Empezamos, chicos ¿Cómo que yo? El canal es Luna Neko Jack, pero te has dicho grabar No, Luna Tienes que empezar tú Luna, 700 minutos después Neko Sí, porque como ustedes están viendo Hasta el momento Solo Neko ha salido un par de veces Casi siempre copiada y pegada por mí Copiada por fotos Recortada en algún de fotos Y pegada 100% Era Joana Solo que con máscara Va a ser que no Pero últimamente está mucho con dolor de cabeza Entre comillas Así que siéntate aquí Si quieres Y dice usted dolor de cabeza Aleje Los malos rollos del eso Y te guste el terror Como saltas de la pantalla a su cara O de saltas Y te metes muy duro Y te metes una diarrea crónica Así dejo de ayudar ¿Cómo haces eso? Estoy hablando con Me encanta ser mala persona Pero Me encanta atormentar Me encanta natar Me encanta torturar Pero No soy malo Tan solo soy yo No, no somos malas personas Llevamos como Tres horas de casquilla Para que vengas Y estabas con dolor de cabeza Entre comillas Estabas con dolor de cabeza Entre comillas Tú y tu dolor de cabeza Llamado ¿Qué acabas de decir? Lo que escucha Lo que escucha Vuelve a decir Dolor de cabeza Llamado Es por decir algo Es por decir algo Busquen en imágenes Busquen ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Ya no hemos empezado La gente que esté viendo esto Estáis desesperados y aburridos Sí, ya lo sabemos Si habéis llegado a este momento Atención Soy muy valiente Ahora empieza la acción Estoy grabando ¿De cara o de voz? De voz Hombre, damos la cara Y grabamos con la voz Es que no se puede grabar con la cámara Porque se colapsa Por fin, yo no me tengo que sentar Si se escucha la voz Pues se escucha la voz O ya está Pero estate aquí No se va a buscar Empieza Vamos a esperar sal Hombre Bebemos un séptimo Por eso mismo El salto se la manda Fue la sustituta 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 Deja la sustituta Tome Vale Ellas le gustan esperar Mientras que no se... ¿En las esquinas? A ellos le gustan esperar En las esquinas A ellos le gustan Si, en inglés es el mejor que existe No hay mejor inglés que el mío No, te has equivocado Es gaso Se el líquido Se nota que no le queda abuela Él solo se lo dice todo A mí no me hace falta una persona Yo me autorespondo Y se me apagó Es que tanto tarde Y la tarde se trolea Se muere Oye, ¿este lugar no te suena? Eso está muy oscuro Como que no se mueve muy rápido Me está dando unos tortículos en los dedos Que te explica Ahí estamos Ya Las puertas Acá todas tienen candados No podían avisar Hay un golpe No Sería que es el candado ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué abre? Hola, muy buena Ya no está Más miedo me ha dado tú gritando Que el bicho No da miedo El bicho no da miedo ¿Cómo que no? Se estaba ahí Yo lo veo tres minutos después Da miedo cuando aparece la pantalla Sí, da miedo O sea O sea Esperad Por si no lo veis voy a poner esto Ya que yo A mí no importa Y las curas Pues en este juego Realmente Tú vas con las candles Que son las ¿Qué es eso? Bajo las candles Como coño la quieras llamar Y no se le dice Mierda Porque no pasa nada ¿Por qué respira así? ¿Qué le pasa? Nada Le tiene pulmonía ¿Qué había dicho? No sé No ha dicho nada No La pantalla había dicho algo Bueno, no lo diría Que viene el monstruo No, no tengo No, no ha dicho nada No, ha dicho De algo Oye ¿Por qué se mete un ciclo en oscuro Con tantos píxeles? Vamos a ver cuál es el mapa ¡Oh! Ah, este es el laberinto de esa mierda Sí, laberinto de esa mierda La mierda puede ser El laberinto De la muñeca A ver Estaría mejor si apagáis A ver Estaría mejor si bajaras de la persiana ¿Qué persiana? Si no hay Mira aquí está Un esqueleto ¿Y está aquí Jefferson? ¿Qué quiere decir una? ¿Está aquí Jefferson? ¿Qué haces aquí Jefferson? No, tío No te cogieron en el teatro Pues no te hace puta madre Pero no te deprimas, hombre Uy, ahí hay otro con carne y todo Eh, tío, Jefferson aquí Ajá Ajá Pues nada Bájale los humos Anda, bajale los humos Anda, bajale los humos ¿Por qué mierda le pierdo? Es que Yo no veo ni En mi tablet Esto no pasaba Bueno, no pasaba ¿Por qué corres? Va un poco acelerado No te corras Digo, no corras Ahora le va a aparecer Y se va a quedar así Vamos, aquí la gente se puede correr perfectamente A ver que cuando lo encuentras Aquí la gente se suicida antes No se os veis O sea, si no te metes aquí en la vida real Te suicidas antes Eh, Jeff, ¿qué pasa? Jeff, ¿qué tal? ¿Bien? Te doy un poco huesudo ¿Comes mucho últimamente? Me parece a mí que no Mira, mejor me voy Porque me está llamando mi hija La he oído chillar por ahí Vale, como que me he perdido un poco Ya sé yo No Mira, Jeff Mira, acaba de aparecer un avistamiento Y no le hice una mierda Porque esto va a la velocidad La luz, no se mueve Está colapsado Creo que has visto algo Que no te ha gustado Estás colapsado Mira, ¿dónde me he metido? En una habitación sin salida Vale, en estos momentos Cuando no has de gritar, ¿verdad? ¡Tú puta madre! ¡Tú malas personas gritan! ¡Ah, que está ahí, grado! Vale, de hecho, a 3.40 ¡Dios! ¡Adiós, Jeff! ¡Te dejo a mi amiga! La toda tuya ¡Lígatela! ¿Pero qué es eso? Nada, al tío la da por hacerse una paja A mitad del recorrido Y va a pasar a la mía Vale, otra vez me he vuelto a perder Aunque... Ya no pasa nada, niños Ya no pasa nada Ya no pasa nada Bueno, sí Pero ese grito, ¿qué es? Era un monstruo, ¿no lo has visto? Era la tía, ¿no? No, no lo has visto ¿Qué tía? ¿Que aquí hay una tía viva o es un fantasma? A ver, la tía de Jefferson, claramente Que se la liga por las noches y ya se entera Eh, abierto, abierto No sé por qué esto va a ser un poco largo A ver, si me tengo que recorrer toda esta mierda de mapa Yo me acuerdo que... Un momento... Hombre, este juego preferiría pasarla por la noche de alguien a curas Un momento, ahora vuelvo El dolor de cabeza Es lo que tiene, ¿verdad? Efectivamente El dolor de cabeza Tiene nombre Próximamente Lo sabréis Yo sí, soy muy cabrón Me gusta A ver lo que pensáis De ese dolor de cabeza Algunos pensarán que es la menstruación No, 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 no es menstruación No es menstruación para nada Creo que tenemos un león escondido por la cocina Creo que se me ha metido un rottweiler O sea, una cucaracha por la tubería Y ahora mismo está rugiendo Si queréis algún rugido ya sabéis lo que es Una cucaracha gigante Aquí todo tiene nombre Efectivamente Todo Bueno, no todo Hay cosas que Pero es preferible no decirla Cuando digo que no es preferible no decirla Es que es preferible no decirla Pero qué mierda Creo que está viendo algo Porque se está poniendo de los nervios No, no, si la he visto yo también ¿No la has visto tú? No, no me fijo ¿Me manche yo? En serio Es que veo cuadriculado Ahora de un poco Nos vamos a volver A ver si tío se hace pasajas cada copote Ah, es como yo Cien por cien Baila joven tú El tipo de juego A ver tú dices Vamos a hacer un pene en el mapa Vaya tela Ya sé, alguno me diréis que esto es de soda Sí es de soda Si no lo habéis visto Pasarlo porque Madre mía, el canal es nada hostia De hecho A mí me gusta mucho este tipo de YouTube Porque por soda Un chileno muy, 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 muy bueno No sé, para mí es bueno Para otros será una mierda Y para otros será algo normal Para otros será una simple persona Que hace la imprecia Bueno Cada uno a su gusto ¿Qué tienes aquí? ¿Cogiendo el oro? ¿Estás robando? ¿Es un ladrón? Yo qué, no sé ¿Tú no cogerías el oro? Eh, sí, claro Entonces Ya que te va a matar el monstruo Hombre, la pregunta es ¿Tú yo lo cogería? No, porque pesa mucho Ahí tienes Si no, con tanto que lleva Tiene que pesar un montón O llamo a mi amiguita O sea, la tía esta Estaba gritando como loca A ver si, a ese me ayuda Oye, ¿me ayudas? Vaya es amistosa Tu cara lo dice todo Sí Es muy expresiva Hola Que tú eres Eh Tú eres El primo mestizo de Jefferson ¿No? Ese dolor de cabeza Es bastante largo Esto no es lo típico Que con un ibuprofeno Se quita Se pasa No Esto dura 24 horas Esto dura mucho tiempo Esto dura año No como la menstruación Ni con un mes se quita Nooo, por favor No Vamos a ver Y es que son bien Otra mía Porque sabe que yo lo gusto No sé que estoy haciendo exactamente Yo estoy siguiendo las rutinas De la morgue Que diga Otra vez Otra vez vas fatigado Nada Fatigado No me va a matar la tía Me va a matar esa mierda Y me va a escupe la cara Ahora lo veo La morgue es lo que tiene Hola Dios ¿Eso qué era? Mira mi tía La de Albacete Ha vuelto La chica del dolor de cabeza ¿Qué? La de la gastroenteritis crónica ¿Qué? Gastroenteritis Estáis mal Si lo sabes ¿Para qué lo dices? ¿Pasó algo? ¿Para qué preguntas? Si apareciste No, no Te has equivocado Nico La pregunta es ¿Has pasado algo interesante? Sí, has llegado Ha molado ¿Qué pensáis que me iba a llegar? Ufff ¿Quién iba a qué? Es que se me traba la lengua Ya está Déjalo Se me traba la lengua ¿Con quién? Con cabeza Muchas cosas bien Hay muchas cosas bien El tragalengua Ya, ya, ya Ya, ya A ver A ver, a ver Pasamos de esta A la derecha Y ¡Bum! A mí Para asustarme Necesitas Mucho Mucho No sé mejor que yo Me he pasado todos los juegos de terror Y En un futuro me gustaría Pues empezar Con el canal ¡Diana, afuera! Ahí tenemos al fantasma Joana Que es mucho Mucho más terrorífico Pero Joana Pero Joana Que tú eres sustituta Como dicen Pero no vas a salir En ningún vídeo ¿Restituta? Le ha molado Ni prostituta He dicho ¡Restituta! ¡Sorda! ¡Restita! Ya lo sé Pero aquí Yo le dije ¡Pum! ¡A lo bestia! ¡Mamá! ¡Eh! ¡He hecho el círculo! ¡Guácala! Dios, que me decían Que no podía ser como Picasso ¡Mira todas! Yo sé dónde está Seguro que está ahí Sí, segurísimo ¿Y dónde se supone Que se termina el juego? Porque yo no me la salía Por ningún sitio Es muy fácil Hay un artefacto Tienes que encontrarlo Y después de coger el artefacto Tienes que encontrar Las escaleras En una de las Poquitas Habitaciones que hay A veces hay más ¿Poquitas? Bueno, y el mapa Que me ha tocado ¡Eh! ¡Au! ¿Has encontrado un mapa? No, el mapa no Me he encontrado el artefacto Pues es un lío Vale, teniendo en cuenta Que se va para arriba Y no hay eso Tienes que pasar por aquí Por aquí Por aquí Yo creo que está ahí Mira ¿En serio? Arriba, allí No, eso no Claro, lo malo es Que ahora me encuentre Con la tía Esta Con la tía guapa Con la Con la La beca Tú, loca Pues te va a aparecer ya Con la Ay, el audio Lo puedo ver Es nada Me pregunto ¿Este tío no te mira Con un infarto de corazón De tanto correr? Eh, pues casi Tengo que sí, ¿no? Porque no me gusta Mirar nunca por atrás Aunque Hay veces Que de hacerlo Porque no veo Mierda, no veo Vuelve a encender la luz Y te portamos los dedos No, le pegamos La tía Haces como el estilo Antifo, así Solo dedos Los domadores de leones Ya la afuera Vuelve a encender la luz A ver, señora ¿Dónde decías tú que estaba? Porque aquí no hay nada Merda Pues estar ahí No me jodas Que está medio Está medio Seguro Porque además ya todos los recorridos ¿No parece? Siempre pasa lo mismo A vosotros seguro Que os pasa también Esto de Mira, mira, mami ¿Encontraron en la esquina? Pues no ¡Ah! Había algo por ahí Encontraron al telefono Y diez minutos después ¿Ya se ha terminado? No No, mata a uno A ver, mapa La hostia No, no voy ni por un cuarto Claro, te comes todos los putos sustos Te tienes que recorrer Todos los mapas Dos peces Claro, a lo mejor Imagínate que estás en medio Te aparece la tía Corre, corre, corre Intentando no ir de ella Sin saber a dónde vas Y te mire a la otra punta Y luego tienes que volver Y otra no te vuelve Y otra vez Y te la vuelve a encontrar Y otra vez Y vamos a dar besito Y esa cosa Y al final te engancha Que te come Y está justo ahí No, no me come Es como Justin Bieber Te agarra Está ahí Te viola O sea No Está ahí el monstruo Entonces Pasa por ahí Y te chocas con él Te lo juro Y me da amor Amor del güero Te lo dije Pero no es un monstruo Es Jefferson 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 que te ha llamado monstruo Eres feo Pero no es para tanto Estoy, estoy Estoy atrás de hablar de Estalia Estoy atrás de estar persiguiéndolo ¿Sabes, no? Porque cada vez Me voy a hacer una mano Esa era mi mano Sigue Antonio Sigue Ay, que está ahí Ay, que está ahí Os recuerdo Que las únicas Que habéis saltado Hacen sido vosotras Yo estoy jugando Tú no lo has sentado Yo no lo he sentado Yo no lo he sentado Así, despacito, despacito Y... Y catapum ¿Quién se ha cagado? ¿Qué habrá ahí? El monstruo Ahí está La salida Ahí quiero coger la salida Mira acá Mira acá ¿Qué pone? No sé por qué No sé Pero da mierda Corre Tú tienes Que salir Ahora mismo Asustado Nunca vi hablaron Asustado Con un pompón Con un pompón Con un pompón Mierda Con un pompón De amor Ya le hace falta Que mamá se haya equivocado Y no está ahí No sé Es la última A la vez Le falta Ahí está Superado Y pasa Se pone era La pantalla Hacemos un parón Porque tenemos que grabar Ahora no lo ves No lo ves todavía ¿Parón por qué? Adiós Porque llevamos 10